La reina Leticia ha presidido la proclamación del premio Princesa de Girona 2022 en su categoría social. Un galardón orientado a distinguir a jóvenes que con sus iniciativas logran impulsar importantes proyectos sociales. En esta ocasión, dicho premio ha recaído sobre la psicóloga Claudia María Teclén García y la reina no ocultó su entusiasmo al conocer a esta joven que ha generado un gran impacto a la hora de impulsar la igualdad de oportunidades y la inclusión de personas que conviven con espasticidad muscular. En este nuevo acto de su agenda, doña Leticia ha recuperado su falda de Massimo Dutti, un modelo con estampado de cuadros Príncipe de Gales que por su bajo asimétrico nos recuerda, inevitablemente, a las que suele utilizar la reina Rania de Jordania. Esta es una de las prendas favoritas de la reina Leticia y ya se la hemos visto lucir en multitud de ocasiones. La última vez fue durante la reunión anual de directores de centros del Instituto Cervantes. Una cita en la que combinó su falda con una blusa negra satinada y con escote en V de la firma Sandro. Ahora la reina de España recurre al blanco y prescinde del escote. En esta ocasión, de hecho, el detalle a destacar de su blusa es su lazada al cuello. Un tipo de prenda que vuelve a estar en sintonía con la de otras damas de la realeza. Nuevamente, este tipo de lazos nos remiten a la reina Rania, pero también a la inolvidable princesa Diana de Gales. Un auténtico icono de estilo dentro de la realeza que décadas después de su fallecimiento continúa marcando tendencia. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?